Una carga compuesta por 26 kilos de explosivos fue localizada a la orilla de un camino por tropas de la Armada Nacional en desarrollo de operaciones en el área general de la vereda La Reforma, en zona rural del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo. El artefacto explosivo ubicado a la orilla de un camino por donde transita la población civil y el personal militar estaba compuesto por 22 kilos de un explosivo identificado como C4, 6 kilos de metralla y sustancias venenosas. Los explosivos tenían 300 metros de cable duplex listo para ser activado de forma controlada por un sistema de detonador eléctrico. Los explosivos, al parecer instalados por terroristas del Frente 48 de las FARC, que delinquen en esta zona del país, fueron destruidos de forma controlada por miembros del grupo de explosivos y desminado ex-D del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 60. La Fuerza Naval del Sur continuará desarrollando operaciones de registro y control que permitan garantizar la seguridad de la comunidad y contrarrestar las acciones de los grupos terroristas en esta zona sur del país. Gracias.